¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahí en esas letras están escondidos tres nombres de tres Transformers que están aquí. Uno se llama Black Arachnia, que es la araña negra, y otro se llama Oil Silk. Esos dos nombres están en la sopa de letras. El primero de los dos, que logra enmarcar con su plumón los dos nombres de los dos Transformers, esos, será el ganador de los regalos de primer lugar. ¿Listo, Miguel? ¿Está claro? Bien. Vamos entonces a pedirle al público que nos cuente tres y veremos quién de los dos termina de enmarcar en la sopa de letras. Ustedes lo verán en esta pantalla. Por si quieren ayudar a los cuates, díganle dónde están escondidos. Y ustedes pueden voltear a preguntarle al público dónde están y ellos les dicen. ¿Listos? Vamos a juntar tres. Fuerte decimos. ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! A buscarlo rápidamente, Miguel, a buscarlo rápidamente. A ver dónde está. Vean ustedes dónde está. El público te puede decir, Fer. Black Arachnia, acuérdense. Tú márcalo donde tú piensas que esté, leele. Ahí le puedes leer. Tú vele ahí, tú vele ahí. El público te dice. El público te dice, Manu. Así. Así. Eso. Bien, Manuel, bien. Ya nomás falta uno. ¡Vámonos! 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 Falta esta, falta la letra acá, ahora sí te creo, ahora sí te creo, mira Magno, vamos a enseñarle a mi cuate donde estaba, aquí pusiste muy bien black, pero aracnia está muy bien, pero te falta el otro que era oil silk, el oil silk estaba donde, díganle donde, ándale, pues yo tampoco sé mano, donde está, a ver marcaselo tú, tú que sabes mucho, segundo lugar para Miguel, primer lugar para Fernando, ¿cuál son los regalos señor Aguilera? De segundo lugar tenemos un set con tres de los más divertidos transformers animados y de primer lugar un set jumbo de Hasbro con los transformers Animated, más, más de lo que ves, y el aplauso fuerte de todos ustedes para los transformers, ya lo saben cuates, Hasbro tiene para ustedes una línea completísima de los transformers, vamos ahora a dejar con más micrófonos para que el señor Jorge Alberto Aguilera envíe más regalos a los cuates de la provincia, adelante Jorge, ¡vámonos!